5 años de prisión a una técnico de laboratorio por inocular tuberculosis en muestras de sangre La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a M. . Técnico del Hospital Universitario Miguel Servet de la capital aragonesa, a 5 años de cárcel por la inoculación intencionada del vacilo de la tuberculosis en las muestras de sangre de varios pacientes. Los magistrados consideran probado que la acusada manipuló pruebas médicas, puso en riesgo a sus compañeros de trabajo y quebrantó las normas de ética e ideontología profesional. . Por ello, es condenada a las penas de 2 y 3 años de prisión por un delito de riesgo y otro de falsedad en documento público, respectivamente. . . Además, debe indemnizar a las 5 personas perjudicadas por la manipulación de las pruebas y, con la responsabilidad civil subsidiaria, al Servicio Aragonés de la Salud, con un total de 11. . 639 euros. . Igualmente han valorado en 8. . . 473 euros los perjuicios materiales ocasionados al Servicio Aragonés de la Salud, según ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. . Según la sentencia, de los testimonios expresados durante el juicio se deduce que se produjo una manipulación de microorganismos, contraviniendo las normas o medidas de seguridad que debieron observarse y que el riesgo de contagio puso en concreto peligro la salud de las personas. ¿Qué pasa con los magistrados? La acusada trabajaba como técnico superior en el Laboratorio de Diagnóstico Clínico en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza desde el 28 de enero de 2011 y desarrolló su labor en la sección de micobacterias entre el 19 de enero de 2015 y el 4 de marzo de 2016, cuando pasó a la sección genitourinaria de ese mismo laboratorio. Entonces expresó su desacuerdo y enfado por el cambio de sección, dado que se encontraba a gusto en la sección de microbacterias, y guiada por el resentimiento y despecho decidió manipular muestras de las que se recibieron en micobacterias el último día que iba a trabajar allí. ¿Qué pasa con los magistrados? Por la Organización Mundial de la Salud ¿Qué pasa con los magistrados? Por la Organización Mundial de la Salud En aquel momento, los responsables del servicio consideraron que se trataba de una contaminación cruzada o accidental, si bien después se comprobó que se trataba de falsos resultados positivos intencionados. El 2 de abril de 2016, la acusada contaminó de nuevo varias muestras y viales clínicos, haciéndolo, además, fuera de las zonas de seguridad, creando riesgo de contagio para ella y las demás personas que pudieran acceder con posterioridad a la sección de micobacterias. ¿Qué pasa con los magistrados? Debido a los falsos resultados que dieron las muestras, varios pacientes tuvieron que someterse a tratamiento farmacológico sin conocer que no debían tomarlo. ¿Qué pasa con los magistrados? ¿Qué pasa con los magistrados? Mientras tanto, la acusada siguió en mayo manipulando pruebas médicas. Finalmente, la mujer fue detenida el 1 de junio de 2016 y en su poder se encontraron, dentro del bolso que portaba, etiquetas que había utilizado para manipular pruebas. ¿Qué pasa con los magistrados? Se comprobó que cuando la mujer dejó de trabajar en estos servicios no hubo ninguna incidencia similar. ¿Qué pasa con los magistrados?